Música 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 y y y y y y y y Mi gente sigue bailando, la virtud es de compasor Mi gente sigue bailando, la virtud es de compasor Que yo puedo y quiero canto, con la nena de silva Que yo puedo y quiero canto, con la nena de silva La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor La gente sigue bailando, la virtud es de compasor